Hola, hola, hola con todos. Hoy Zapatería Sampol va a ofrecer sus mejores calzados. Pueden buscarnos en nuestra página de fanpage como Zapatería Sampol. Ok, Zapatería Sampol se dedica a ofrecer los mejores calzados tanto para damas y caballeros Como pueden ver, aquí tenemos los calzados para damas y caballeros que están a un precio al mercado. Zapatería Sampol ofrece a sus clientes, a sus consumidores, las mejores zapatillas para caballeros para que se puedan ver elegantes a un precio cómodo. También ofrecemos las mejores zapatillas de color blanco que se puede utilizar para salir a la calle, para ir a la universidad que se ven muy elegantes. Ok, ok, eso es todo por hoy. Dale like al video, suscríbanse al canal. Goodbye, thank you.